Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo videito, yo soy Estela Kat y espero que te encuentres muy muy bien Y bueno pues ya andamos nuevamente por aquí, les voy a estar mostrando estos labiales de la línea Color Trend de Avon Hidratante, así se llaman, son hidratantes, dice que son cremosos e hidratantes, así que vamos a probarlos Chicas pues todos vienen así, todos traen su papelito como siempre, vienen bien cerraditos, son cruelty free Y también bueno pues por la parte de aquí nos traen la fecha de caducidad, todos vienen así Así que les voy a estar quitando el papelito Pues así se ven todos estos bonitos labiales, ya sin su envoltura Vean nada más que cosa tan bonita Me encanta, me encanta el empaque, siento que se ve muy como para ahorita, para esta temporada Muy veraniego, así tono naranja, la verdad es que me gustaron muchísimo Y ahora sí vamos a ver qué tal los tonos Vamos a empezar con este tono que es el tono rosa fum, así se ven los labios Vean así se ve Siguiente tono que voy a probar se llama Nectar Y vean chicas, este es un tono así como satinadito, así se ve Sí exactamente, este es como satinado Este sí como que no creo que les guste a muchas Aunque a muchas no les gustan así como satinados Así se ve el tono Nectar Vean, no me gustan tanto así los labiales como satinados Pero este tono particularmente sí me gusta como se me ve Y bueno pues este es el tono Nectar chicas Vámonos a los tonos más encendidos Este es el tono Vino Pasión Vean nada más qué tono Así se ve esta tonalidad Este es el tono Vino Pasión Vean nada más qué intensidad Siguiente tono que tengo por acá es este que se llama Bronce Chic Y así se ve chicas Y debo de decirles que a pesar de que se ve así muy intenso Hay que darle varias pasaditas O sea no está tan pigmentado como se ve Vean Así se ve Me están gustando todos estos labiales Aparte de que están bien cremositos Siguiente tono es este Se llama Rojo Pop Vean qué bonito rojo Siguiente tono es este que se llama Borgoña Vean nada más cómo se ve Se ve más intenso que el rojito anterior Ahora sí voy a comenzar con las nuevas tonalidades Tenemos por aquí esta tonalidad Que se llama Rosa Macarón Y no sé por qué pero Lo encuentro bastante parecido al tono de Patrick Moac ¿Cómo se llamaba ese tono? Scorpio No sé cómo que me lo recuerdo un poco No ya chequé y no No sé parece Pero vean Este sí me gusta Se ve muy bonito Es un tono Rosita Cremoso Por acá tenemos lo que es el chocolate Ay ¿Cómo era? Cupcake o algo así chicas Bueno por acá les dejo Este es de las nuevas tonalidades que salieron Y bueno vean Este es metálico chicas Y así se ve Se llama chocolate Y vean Bueno pues es metálico Y una vez les aviso Pues para las chicas que no les gustan Los labiales metálicos A mí la verdad es que Como que sí me está gustando Cómo se me ve Bueno por acá tenemos al tono coral Y vean es un tono bastante naturalito Hay que darle varias pasaditas Para que se note Y así se ve esta tonalidad Por último tenemos esta tonalidad Que se llama rojo velvet Así se ve chicas La verdad es que la encuentro Muy parecida Al tono Borgoña No sé como que Se parece un poquito Ahí se van Un poquito de parecido Y bueno chicas Pues así se ve Esta tonalidad Bueno chicas Pues vayamos a las conclusiones finales Si son hidratantes Hidratan bastante bien Ideal para esas chicas Que pues tienden A tener labios secos Estos son bien hidratantes Cremositos De una pigmentación media Considero yo Y bueno chicas Pues a mí la verdad Si me gustaron Obviamente son labiales Que se transfieren fácilmente Así que hay que estarlos Reaplicando Entonces vayamos a las tonalidades Que más me gustaron Bueno fue Las tonalidades Que más me gustaron Fue el tono Rosa macarrón Me gustó muchísimo Este rosita De hecho vean Me lo volví a poner Me gusta como se ve También me gustó mucho Lo que fue el tono Rojo velvet Un rojo muy intenso A pesar de que Siento que se le parece Un poquito al tono Borgoña También me gustó El tono borgoña Y también me gustó Lo que es este tono El tono néctar Que a pesar de ser Así como satinado Siento que me gustó Muchísimo Como se me ve No sé Como Como para este verano Si Se me antojó muchísimo Este tono Que es el tono Néctar Se ve muy bonito Ahora pasamos a los tonos Que no me gustaron Y bueno El tono que no me gustó Mucho Fue el tono Rosa fum A pesar de ser Naturalito Chicas Siento que le falta Mucha pigmentación Así que Como que Este tono No me gustó Y tampoco me gustó El tono coral Igual De la misma manera Es un tono Vean Se ve muy bonito Pero Pero Igual Igual le falta Demasiada Pigmentación Así que Estos dos Fueron los únicos Que no me gustaron Y bueno Todos los demás La mayoría Si me gustaron Las tonalidades Bueno hermosas Pues eso ha sido Todo por hoy Espero que este videito Les sea de Mucha ayuda No se olviden Ayudarme A compartir Suscríbanse Activen la campanita Y regálenme Muchos deditos Arriba Nos vemos En un siguiente videito Bye bye